Digo, ¿por qué son tan gordas? ¿Qué te comiste vos? Pobrecita está bien gorda, no la mueve ni a gancho Uy, qué gorda que está, me hace la cosa Esto es toda una fiera, ¿no? Qué bueno esto que son Debe estar llena, pues Está embarazada Más de mi bebecito, ¿no? Ay, esta es muy bruta, ¿no? Sí, y se metió la media Ay, no, saca los leos Qué bruta Son re locas Son re locas No le interesa si te empujan Ah, es un macho Ay, se me sentó Tío, sí Más de mi bebecito Más de mi bebecito Te parece Mirá Qué Torpe Míris Míris Unrux ¿Qué es una vaca? No, pero míris de ese macho y macho Chz, chz Chis Chis Esa es la boca Esa es la boca Esa es la noche o no? Esa es la noche Esa es la noche Por ahí Por ahí